Muchas gracias por seguir en Sintonía de UTV, le saluda con gusto Aranzazú Álvarez. A continuación le voy a presentar la información más destacada en Noticias por UTV. Recibe Penitenciaría de Longo, distintivo por calidad de alimentos. Es Guillermo Parra con el reporte completo. El nivel de limpieza es como el del mejor restaurante. El manejo de los ingredientes es igual o superior al hotel más elegante de la región. Es la cocina de la Penitenciaría de Longo II, quien tras ser auditada en cada uno de sus procedimientos y personal involucrado en la elaboración de la comida para los internos, recibe la distinción H por parte de las Secretarías de Salud y Turismo de Baja California. El TUH se obtuvo de inicio capacitando a nuestro personal y a los servidores de cocina en diferentes áreas críticas para un buen manejo de los alimentos, que es recibo de los alimentos, almacenaje, producción de los alimentos, el mantener las temperaturas correctas para que no se nos creen bacterias, que es lo que produce las enfermedades transmitidas por los alimentos. La entrega del reconocimiento es una motivación para los responsables de alimentar a 859 internos del Centro Penitenciario de Longo II. Aquí son 87 personas que trabajan en tres turnos. Son tres turnos de personal para elaborar lo que es desayuno, comida y cena. Ahorita se está elaborando lo que es la comida para lo que es población. Tenemos aquí lo que es la producción de alimentos, lo que es para desayuno, comida y cena. La certificación es respuesta a la demanda de la población en mejorar la calidad de vida en los centros penitenciarios de Baja California. Es como garantizamos y blindamos de toda aquella crítica o lo que se generaba anteriormente, de que no se le daban las porciones necesarias o que el alimento no era el adecuado. Bueno, esto es como garantizarle, no nada más a la población interna, sino garantizarle a la sociedad baja californiana que lo que estamos haciendo en el trabajo del sistema penitenciario se está haciendo con suma responsabilidad. En Tecate, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa. Pide Coparmex elevar el nivel de calidad educativa. El sector empresarial se pronunció a favor de aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa, sin las cuales esta quedaría inconclusa. El tema de educación de la reforma educativa, hemos estado viendo a nivel nacional como se ha puesto el tema bastante caliente en México. Nosotros queremos resaltar la importancia de la aprobación de las tres reformas. Las dos reformas que se están aprobando, que se aprobaron ahorita en la pasada sesión, no son suficientes para poder obtener los resultados que queremos obtener de la reforma educativa. La IP exige llegar a fondo con estas reformas y proceder a la evaluación del magisterio. La ley general de educación y la reforma a la ley orgánica del Instituto Nacional de Evaluación no son suficientes. Necesitamos, para obtener los resultados, la ley del servicio profesional docente. Esto va a garantizar que los maestros que están frente a los niños estén mucho más capacitados. Este es el corazón de la reforma. Asimismo, el sector empresarial rechaza las manifestaciones con que los maestros han respondido a la posibilidad de ser calificados. No podemos permitir que no se apruebe esto y especialmente no podemos permitir que un grupo pequeño de maestros tenga secuestrado a todo el país y que a esos maestros no se les sancione por los destrozos que están haciendo, por lo que están perjudicando a todos los comerciantes que les toca vivir las manifestaciones en México. Por el momento es todo en UTV Noticias. Asimismo, lo invito a que para estar bien enterado de lo que pasa en la región y en todo el mundo, visite nuestros diversos espacios informativos UTV, canal 124, digital por cable, 1470, la voz de la gente y unirradioinforma.com. Soy Eran Sasu Álvarez. Hasta la próxima. ¡Gracias!